¿Son lo mismo un desarrollador de software, un programador y un ingeniero de software? Para quienes trabajamos en esa industria la respuesta es clara, ¡no! Sin embargo, muchos gerentes de proyectos, personal de recursos humanos o incluso clientes tienden a usar esos tres términos como si fueran intercambiables. Hoy vamos a explorar en qué se diferencian. Hola, son Andrés Mesas Callón y llevo más de 30 años trabajando en el desarrollo de software y aplicando inteligencia artificial para resolver problemas en empresas reales y startups de ingeniería. Quiero aprovechar esta experiencia para ayudar a convertirte en un mejor desarrollador aquí en Futura Inteligencia. Empecemos con las habilidades necesarias en el desarrollo de software. La primera es la programación. Evidentemente es fundamental saber programar y es la primera habilidad que debemos dominar. Usar lenguajes de programación para implementar soluciones que puedan ser ejecutadas por computadores es lo más visible desde afuera y a menudo lo único tangible para los gerentes. La segunda es la capacidad de solución de problemas. Esta habilidad implica tener una mentalidad recursiva y entender los problemas a fondo para no quedarnos aliviando síntomas, sino atacando las causas raíces. Es una habilidad que no se adquiere de la noche a la mañana, sino que se desarrolla con el tiempo, acumulando experiencia y aprendiendo de los errores. La tercera habilidad es el pensamiento científico y matemático. Esta habilidad requiere un conocimiento teórico y habilidades matemáticas, pero sobre todo la capacidad de formular hipótesis y realizar experimentos para confirmar o refutar dichas hipótesis con datos. Esta es una habilidad que normalmente se adquiere mediante estudio y es crucial para evitar reinventar la rueda o perder tiempo identificando la raíz de un problema. Por supuesto, hay muchas más habilidades involucradas, pero estas son para mí, repito, para mí, las más relevantes, además de que no quiero tampoco extenderme demasiado en este video. Ahora veamos qué sucede cuando combinamos estas tres habilidades. Si solo desarrollas la habilidad de programación, es probable que te encuentres en un nivel junior. Con requerimientos bien definidos, puedes implementar soluciones de manera competente. Sin embargo, cuando también desarrollas la capacidad para resolver problemas, te conviertes en un desarrollador de software. Esto significa que puedes hablar con un cliente, escuchar su problema, identificar las causas y proponer soluciones. Cuando combinas el pensamiento científico y la capacidad de resolver problemas, entramos en el terreno de la ingeniería. Esto implica que puedes crear modelos que representen los aspectos relevantes de la realidad para el problema en cuestión y utilizar esos modelos para diseñar soluciones viables dentro de las restricciones de tiempo y recursos de un proyecto. Por otro lado, si desarrollas la habilidad de programación junto con el pensamiento científico, es probable que te enfoques en áreas como el aseguramiento de calidad, ciencias de la computación, ciencias de datos, analítica de negocios y similares. Tu habilidad principal aquí es identificar problemas y proporcionar datos y conclusiones críticas para quienes toman decisiones y resuelven los problemas. ¿Y qué pasa cuando combinas las tres habilidades? Bueno, eso es lo que yo llamo un ingeniero de software. ¿Y tú? ¿Qué habilidades necesitas desarrollar para alcanzar el rol que deseas? Cuéntanos en los comentarios. Si te sirvió este video, dale me gusta y suscríbete para no perderte los próximos, donde hablaremos de cómo desarrollar estas habilidades de la mano de expertos en desarrollo de software. Gracias. Gracias. Gracias.